Tiene la palabra el diputado del bloque de Avanza Libertad, José Luis Esparto. Gracias, señor Presidente. En la teoría más elemental de las finanzas públicas, lo que dice es que no debe haber impuestos de asignación específica, sino que los impuestos que deben financiar los gastos son impuestos de renta generales, mucho menos fideicomisos para financiar gastos públicos. Los fideicomisos terminan siendo entes con vida propia, con una enorme dificultad para su monitoreo, una gran opacidad acerca de cómo gastan, porque terminan siendo en algún lugar escindidos de lo que es el control estricto de las finanzas públicas. Por lo tanto, cualquier gasto público, cualquiera, gasto corriente, gasto de capital, debería financiarse con impuestos de renta generales, sin asignación específica y mucho menos fideicomisos. Y aquí el primer gran problema de este proyecto de ley, el fideicomiso para financiar obras o gastos corrientes, en cualquier caso. ¿Hay algún motivo para que el Estado Nacional, o sea, los contribuyentes, financien obras en la provincia de Tierra del Fuego? No, ninguno. Y esto podrá significar, a lo mejor, o aparentar ser poco sensible, pero es que el gran problema de la Argentina es que no permitimos que el individuo se hierga sobre sí mismo, que se considere que se puede autoabastecer. Estamos siempre pensando en cómo ayudarlo para que algún día pueda ser íntegro y no necesitaria ayuda de terceros. Pero lo mismo pasa con las provincias. ¿Por qué motivo tenemos promoción industrial en Tierra del Fuego de hace medio siglo con un costo fiscal enorme para las arcas públicas y para el resto de los contribuyentes? De hecho, en 2007, los beneficios impositivos se extendieron a la industria electrónica. En promedio, si uno calcula 50 dólares de sobreprecio en los celulares, se han fabricado 100 millones de celulares en los últimos 12 años con un sobrecosto para los consumidores de celulares de 5.000 millones de dólares. ¿No podía la provincia de Tierra del Fuego bastarse por sí sola para financiar sus obras, su expansión, su crecimiento? Por supuesto que sí, acá está el gran error de todos los regímenes de promoción. Una vez que empezamos con la promoción, las promociones no terminan más y las provincias terminan siendo más dependientes que al inicio del erario público nacional. Si se hubiera abierto la economía al comercio, si se hubiera puesto a Tierra del Fuego a producir lo que puede producir, petróleo, minería, salmón, industria que está casi prohibida en el territorio, los fueguinos no estarían dependiendo de la obra pública nacional, de un fideicomiso nacional para poder erguirse sobre sí mismos. Hay una falsa o una incorrecta interpretación de lo que es el federalismo. El federalismo no es la redistribución de recursos fiscales. El federalismo es que cada provincia gaste en función de lo que puede recaudar y que los gastos federales se asignen o se financien, mejor dicho, con impuestos federales. Estos gastos que están en el proyecto de ley bien podrían haberse financiado con recursos provinciales si se hubiera permitido a la provincia de Tierra del Fuego desarrollar todo su potencial productivo. Ahora, con tantos regímenes promocionales durante tanto tiempo, eso ha impedido el desarrollo de la provincia de Tierra del Fuego. Repito, el potencial en materia petrolera, minera y de pesca que tiene la provincia es extraordinario. Ahora, con regímenes promocionales y mucho menos o mucho más con fideicomisos como el que este proyecto de ley pretende, no lo vamos a alegrar. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.